Ya le decimos Puebla Como estamos toda la raza chingona Buenas noches, vamos a pasarla bonito Ya tenemos, ya tenemos rato que no estamos con ustedes Como bueno, no hay fecha que no llegue el padre Así es que Puebla, vamos a pasarla chingón 10 calibre, 50, 40 Muchísimas gracias Puebla, vamos a pasarla Se me van a pasarla No hay fecha que no llegue el padre ¡Vamos! Se me seguía tu esperanza Y fue solo un cambio mío Para en la vacancia pedí un amor que tenía Y fue solo un cambio mío 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 Estrellita reluciente Y fue solo un cambio mío 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 Y me arrastra la luz del día Y fue solo un cambio mío Y fue solo un cambio mío Y fue solo un cambio mío ¡Suscríbete al canal!